La verdad sobre Dios y Jesucristo. Aunque la gente adora a muchos dioses, sólo hay un Dios verdadero. Él es el Supremo, el Creador de todas las cosas y la fuente de la vida. Es el único que merece nuestra adoración. ¿Quién es Dios? Su nombre. Él mismo dice, Yo soy Jehová, ese es mi nombre. Isaías 42, 8. En la Biblia, el nombre de Dios aparece unas siete mil veces. Sin embargo, en muchas traducciones de la Biblia se ha sustituido indebidamente por títulos como Señor. Dios desea que usted sea su amigo. Por eso quiere que lo llame por su nombre. Sus títulos. La Biblia se refiere a Jehová con títulos como Dios, Todopoderoso, Creador, Padre, Señor y Soberano. En la Biblia también encontramos muchas oraciones dirigidas a Dios en las que se usa un título respetuoso y su nombre, Jehová. Daniel 9, 4. La siguiente es información suplementaria. El nombre de Dios aparece en el texto original unas siete mil veces. Jehová es el nombre de Dios. Algunos títulos de Jehová son Señor, Dios y Padre. De vuelta al artículo. ¿Cómo es? Dios es un espíritu invisible. La Biblia confirma que ningún ser humano lo ha visto jamás. Juan 1, 18. La Biblia también nos dice que tiene sentimientos. Nuestras acciones pueden alegrar su corazón o entristecerlo. Salmos 78, 40 y 41 y Proverbios 27, 11. Sus maravillosas cualidades. Dios trata igual a todas las personas, sin importar su nacionalidad o sus antecedentes. También muestra misericordia, compasión, paciencia y amor leal, y siempre dice la verdad. Sin embargo, de todas sus cualidades, hay cuatro que destacan. El poder. Él es el Dios todopoderoso. Eso significa que puede cumplir todo lo que promete. Génesis 17, 1. La sabiduría. La sabiduría de Dios es incomparable. Por eso la Biblia dice que Él es el único que es sabio. Romanos 16, 27. La justicia. Dios siempre hace lo que es justo. Todo lo que hace es perfecto y nunca comete injusticias. Deuteronomio 32, 4. El amor. La Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. Dios no sólo demuestra amor. Esta cualidad es la esencia de su ser. Todo lo que hace está motivado por su inmenso amor, y eso nos beneficia de muchas maneras. Su amistad con los seres humanos. Dios es nuestro amoroso Padre celestial. Si tenemos fe en Él, podremos ser sus amigos. De hecho, Dios desea que nos acerquemos a Él mediante la oración y le contemos todos nuestros problemas, porque se preocupa por nosotros. ¿Son Dios y Jesucristo la misma persona? Jesús no es Dios. Jesús es único porque es el único ser que Dios creó personalmente. Por eso en la Biblia se le llama Hijo de Dios. Juan 20, 31. Jehová creó a Jesús, su primogénito, y después lo nombró obrero experto para que creara el universo y todos los seres vivos. Proverbios 8, 30 y 31. Jesús nunca dijo que fuera Dios. Él más bien afirmó, Vengo como representante suyo de Dios, y fue Él quien me envió. Juan 7, 29. Mientras hablaba con una de sus discípulas, Jesús llamó a Jehová, mi Padre y Padre de ustedes, y mi Dios y Dios de ustedes. Juan 20, 17. Cuando murió, Jehová lo resucitó para que viviera en el cielo. Hizo que se sentara a su derecha y le dio gran autoridad. Jesucristo puede ayudarle a acercarse a Dios. Vino a la tierra para enseñarnos cómo es su Padre. Jehová mismo dijo sobre Jesús, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Marcos 9, 7. Jesús es quien mejor conoce a Dios. Él afirmó, Nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10, 22. Refleja las cualidades de Dios a la perfección. Jesús imitó también las cualidades de su Padre que pudo decir, El que me ha visto a mí ha visto al Padre también. Juan 14, 9. Con sus palabras y acciones, Jesús ayudó a las personas a acercarse a Dios porque les mostró el amor que les tenía su Padre. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Juan 14, 6. También afirmó, Los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Juan 4, 23. Imagínese, Jehová está buscando a personas como usted, Personas que desean saber la verdad acerca de él. Fin del artículo Tenemos que ver el Padre del Padre del Padre, Aquí podemos ponerlo, En un 라고 te introduce, No lo coment 맞se, Yo voy a ponerle un poco lo que voy a hacer, Pero vamos a ver lo que doyme el Padre del Padre. Gracias.